El oído que oye y el ojo que ve El oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Estos versículos nos dan a conocer a Dios, Creador, su omnisciencia. Como dice este versículo, sabemos que Dios, que hizo nuestros ojos y oídos, puede ver todas nuestras vidas, por supuesto, ¿verdad? Nosotros a veces podemos engañar a los ojos y oídos de los hombres, pero no podemos engañar a Dios. De Dios no podemos escondernos. Dios ve y escucha nuestras acciones y palabras e incluso examina nuestros pensamientos. En este mundo no hay lugar donde podamos escapar de los ojos de Dios, Dios omnisciente. No hay algo que Dios no conozca. Dios lo sabe todo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de Dios que ve todo y vivir una vida que sea digna de su voluntad. Sin embargo, a menudo vivimos sin reconocer a Dios, omnisciente y omnipresente, ¿sí o no? Si de verdad somos conscientes de Dios, conscientes de que sus ojos y oídos ven y escuchan nuestras vidas y palabras, ¿cómo podemos vivir en pecado? ¿Cómo podemos ser perezosos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y cómo vivir sin arrodillarnos ante Él? Pero a veces o a menudo nos olvidamos de la presencia de Dios. Necesitamos una clara conciencia de Dios que ve nuestra vida. En la Biblia, Dios dijo, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y Dios dijo, Yo Jehová lleno el cielo y la tierra. Dios justo, Él puede ver los fines de la tierra. Y Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Y nadie puede huir de su presencia. Pues, hermanos, debemos vivir como si estuviéramos siempre ante la presencia de Dios. Así es la vida que testifica y reconoce a Dios. Y es la forma de hacer nuestra vida más santa y bendecida. Ser consciente de la presencia de Dios nos hace actuar de la forma en que Dios quiere. Y además nos hace andar con integridad. Todos probablemente hayan escuchado el término latino coramdeo, ¿verdad? Coramdeo significa ante Dios, en presencia de Dios. Los cristianos somos conscientes de la presencia de Dios. Vivimos coramdeo. Así que nuestras acciones y nuestras decisiones son realizadas con esta conciencia de que estamos ante Dios. Estoy ante Dios. Esta conciencia me hace vivir una vida limpia y una vida digna del Señor. En nuestra vida diaria, si hablamos y actuamos reconociendo los ojos y oídos de Dios, entonces nos podríamos dar cuenta de que Dios se está protegiendo y cuidando nuestras vidas, y llenando, perfeccionando sutilmente nuestras debilidades. Pues recordando la presencia de Dios, espero que podamos vivir nuestra vida hoy, que sea justa a la voluntad de Dios y le agrade.